De las personas que sufrieron afectaciones en sus domicilios por el paso del huracán Otis y no fueron censadas, pueden acudir a los distintos módulos que instaló la Secretaría del Bienestar y hacer una solicitud de atención. Andrés Rivera no se encontraba en su domicilio cuando acudió el personal de la Secretaría del Bienestar a realizar el censo. Ahora, ha acudido a realizar una solicitud de atención. Yo ahorita ya me apunté, pero me hablaron apenas antier del teléfono de bienestar, pero nunca me contestaron y no sé para qué me hablaron, o sea, no me dijeron nada. No, de preferencia que sea en un módulo cercano al domicilio. ¿Hasta cuándo se termina esto? Día domingo. Las personas que no fueron censadas pueden acercarse a este módulo del bienestar aquí en el Zócalo, deben de traer su CUR, comprobante de domicilio y la copia también de su credencial del INE. Estarán aquí atendiendo a los ciudadanos hasta el próximo domingo. Jesús Tirado, la Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.